Empresarios de la zona sur de Quintana Roo Ven con buenos ojos que a través del gobierno federal Se incentiven con créditos a largo plazo Para la adquisición de equipos que sustituyan la energía convencional por sistemas solares Y que aminoren así el costo de los consumidores Y que se promueva desde luego la menor contaminación posible William Alcocer es un empresario dedicado a carnes frías Y otros productos en su minisúper Y quien platicó, la idea de esto es crear programas con financiamiento Y que sería estupendo para evitar más daños Y desde luego, menor impacto a las utilidades de los empresarios Aunque esta iniciativa, dijeron, debe ir cobijada con un financiamiento a largo plazo Uno ya teniendo ese tipo de sistemas El ahorro de energía es, digamos que es increíble O sea, por la energía solar que es Pero pues en estos momentos Creo que para los empresarios Pues es un poquito costoso Indicó que han llegado personal que se desempeña como trabajadores del gobierno federal Y que les han adelantado esta posibilidad de acceder a créditos Para mejorar sus sistemas de consumo La cuestión de la energía solar nos vendría a beneficiar Pero en forma contundente Por las ayudas, sí, sí De hecho lo teníamos pensado Teníamos pensado De aquí a dos, tres años realizarlo Pero pues Si ya es algo inmediato también Pues se podría pues Sí mismo dijo que actualmente Ellos como empresarios Pagan la cantidad aproximada A 20 mil pesos al mes Un costo que aseguran es muy elevado Y muchas de las ocasiones difíciles de cubrir El pago mensual de la tienda Es aproximadamente de 20 mil pesos al mes Es un costo muy elevado El objetivo de este programa Es que las condiciones tecnológicas, financieras y organizacionales Puedan generar un aprovechamiento en gran escala De la energía solar Pero sobre todo Mejorar este impacto que hoy en día sufren La mayoría de los empresarios Para Canal 10 se informó Juan Ojeda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!